Buenas tardes, Ana. ¿Te consideras una buena madre? No. ¿Y una buena hija? Tampoco. ¿Tampoco? Tienes un niño de 17 meses. ¿Y quién lo mantiene? Mi padre. ¿Por qué? Porque yo no hago nada, yo me gusta más la salida. Por ejemplo, un día normal en tu vida, ¿qué haces? Salí. Y ya está. Salí, entró. El parque, las amigas, ¿no? Tú te levantas como a las tres, comes y a la calle. Y a la calle. ¿Y qué haces en la calle, mujer? Pues con mi amiga todos los días, en su casa. ¿Y así pasas el tiempo? Así. ¿Y llegas por la noche a casa, duermes, te levantas? Me levanto, me he visto y otro a la calle. Es decir, que es un poco un hotel, ¿no? La casa de tus padres. Mi padre me ha dicho que eso que es un hotel. Oye, ¿y el padre de tu hijo, qué tal? Muy mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque tampoco le pasa maltención, no le da dinero, no viene a verlo. Nada. Pero tú lo ves mucho a tu hijo. Yo sí lo veo. Hombre, más que él, porque vives con él, ¿no? Sí. Hoy quieres hablar con los dos. Sí. Con tu madre y con tu expareja. A tu madre, ¿qué quieres decirle? A mi madre agradecerle todo lo que está haciendo por mi niño. ¿Y a tu expareja? A decirle que se encargue un poco más del niño. Que le dé dinero y que venga a verlo más. ¿Y tú, Ana? Hombre, yo lo veo todos los días porque vivo en mi casa y mi niño está en mi casa. Vamos, pero que si no vivieras en tu casa, ¿cuánto verías a tu niño, Ana? Hombre, iría a verlo. Pero lo veo cinco minutillos, lo veo. Ana. Es que es la verdad. Que vienes a reclamarle al padre de tu hijo, más que sea más responsable. Hombre, yo estoy más tiempo en verdad con mi niño. Es que estoy más tiempo con él. Yo lo veo todos los días. Estoy más tiempo con él. Pero porque vives en la casa, mujer. Claro, pero estoy con él. Bueno, Ana, vamos a ver. ¿Lo llevas al parque con tus amigas? ¿Lo sacas a pasear? No, mi padre lo quiere. Ya, no me extraña. ¿Le has cambiado pañales, le das de comer, lo acuestas por la noche? Por la noche mi madre, pero yo lo cambio, lo baño. ¿Duerme contigo? Con mi madre. ¿Y cuando llora por las noches, quién se levanta? Mi madre. ¿Y quién lo acuesta? Mi madre. ¿Y quién le da de comer? Mi madre. ¿Mujer? Mi madre. Al menos, Ana, lo reconoces. Claro, me lo reconozco. Ana, empezaste con tu expareja cuando tú tenías 13 años y con 17 te quedas embarazada. Sí. ¿Cómo sienta la noticia en casa? Pues a mi padre, mamá. Mi madre decía que lo tuviera. Mi padre que no quería. Porque veía cómo estaba el percal, ¿no? Dice que era muy chica, no quería, que no me iba a ayudar nada y al final mira, lo están criando ellos. Ana, tu expareja, ¿qué te dijo? Se lo tomó bien, pero se quería ir con su madre a su casa. Salir corriendo. Pero, ¿quería asumir la responsabilidad? ¿Te dijo que lo tuvierais? A lo primero, sí, a lo primero sí, todo muy bien, pero después ya digo que se quería ir con su madre. Los dos queríais ser padres, ¿no? Sí. En un principio, pero ¿erais conscientes de lo que significaba ser padres? Hombre, teníamos, pero... Pero no. Porque si el niño se lloraba por las noches, tu madre se levantaba. Mi madre. Ni tú, ni él, ni nadie, tu madre. Mi madre. Ana, al final rompiste la relación. Sí. ¿Por qué? Hace ya un año. ¿Por qué? Porque ya no podía estar con él, muchas peleas. Y más que fue el cumpleaños de su niño, que cumplió un año y tampoco vino a verlo. Él no estuvo ni en su cumpleaños, mi niña está ingresada, tampoco ha estado. ¿Qué relación tiene él con el niño a día de hoy? Con una. Porque no está allí nunca para verlo. ¿Y has intentado hablar con él? Pues yo me llevo bien con él, pero... Yo me lo paso de él, ni hablo con él, ni le digo nada. También dices que no te ayuda económicamente. No. Y dices, por otra parte, afirmas que a veces él tiene dinero. Sí, tiene dinero, algunas veces 50 euros en el bolsillo, y en vez de darle 20 euros por mañales, él se lo gasta para ver todo. Y también dices que a veces está cerca de tu casa y es incapaz de... Y es incapaz de ir a verlo. ¿Y por qué crees que es así? Ni idea. ¿Un poco irresponsable? No sé por qué puede hacer así. Porque a mis padres no le dicen nada para que no vaya a verlo. Al revés, mi padre ve a verlo, nada. Pero él no. Él, ¿estás convencida de que tiene que cambiar? Hombre, yo también. Ahí va. ¿Y tú? También. Pero tú dices que no puedes, Ana. ¿En qué no puedes? ¿Por qué no puedes? A ver, ¿qué es lo que te pasa? Porque yo, a mí me gusta mucho estar con mis amigas. Estaba para arriba y para abajo y no me gusta estar tanto en mi casa metida. Pero no crees que hay tiempo para estar con tus amigas, para estar con tu hijo. Claro. ¿No? Y para ser un poco responsable. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, no lo entiendo. Que me gusta mucho estar con mis amigas y en la casa metían. Ana. Es decir, que eres un poco irresponsable, ¿no, Ana? Ana, ¿te ha venido un poco grande esto de ser madre? Sí. ¿Y tus padres qué te dicen? Pues mi padre que esté con el niño, que esté todos los días con él. Si quiero que salga viernes, sábado y domingo, como es normal, que ellos se quedan con él, que a ellos no le importa. Pero que me responsabilice más de él, que es mío, que no sé. Oye, Ana, ellos nunca han llegado a un momento que han dicho, mira, Ana, o cuidas a tu hijo y te haces cargo y eres responsable, o os vais los dos por la puerta. No. El niño no. Me iría yo, pero el niño no. Pero a ti te han dicho, como no cambies, ¿te vas? ¿Te echamos? Me lo ha dicho. Dice que esto no lo noté. Ana, hoy vienes dispuesta a hablar con tu madre y con tu expareja. Tu expareja a pedirle que cambie, que sea más responsable. Y a tu madre a darle las gracias, ¿no? Ana, vete un momento que vamos a conocerles, ¿vale? Venga, que van a entrar.